ay papá comete 20 que le voy a ganar todo cuanto a france hay lo minabeta prepárate lo minabeta mira ese betica tiene tu nombre francis prepárate que voy por ti y déjame ver cuando tengo los bolsillos porque te vas a ver cuatro mil pesos que cuatro mil pesos de betica vamos te voy a tibetica si si te tengo un peta te relajo amarillo ven vamos a echar buscar beti, buscar cuarta para que me lo gane ese hoy vamos a echarlo ven baja uno, baja uno, te relajo alo con cuatro mil pesos baja desde ahí que te tengo un maldito betic, no no tu te loco compadre deje de miedo ven bájalo te estoy esperando bájalo te estoy esperando Venga, venga. Vengamos, vengamos. Vamos a tocar. Vamos a tocar de nuevo. Vengamos, vengamos. Es para uno. No, no nos da mucha beta. Vamos a tocar de nuevo. Me está quillándolo. Vengamos, va a ver. Vengamos, va a tocar de nuevo. Yo voy a jugar ahora. Oye, oye que lo que llame. En el Sveta. Tú podemos aportar todo en el Sveta. Cuando Francis venga, juega los 2,000 pesos para que te limpie. Vamos a jugar de 12,000. Yo tengo 4,000 pesos aquí. Yo tengo 4,000 pesos aquí. Mira que va a aportar eso. Sb-tica mira, ahora como tu el sb? No, sb-t nada. Mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira como esta. Que lo que es Francis? Mira, mira, mira. Dime a ver, dime tu, que lo que es? Mira, mira lo que te tengo para ti. Que lo que? Tu eres el que sabe? No lo lo que tu sabes. Cuatro mil pesos, habla ahi, tu cojela para ti si tu quieres mira, cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos, que dijiste? Agarre. Pase loco la pelea, pero yo no quiero echarla contigo loco. Francis mire, cojaba LOL. la lealtad Venga ahora a ver. Con cuánto? Con cuatro mil. Con seis mil. Con seis mil. Con seis mil. Si no no. Tenga ya él. Tenga él. Cásalo ahí. Vamos. Cándale que calla. Cándale que calla. Qué loco es. Vamos a darle. Qué loco. Vamos a darle. Qué loco. Vamos allá. Repire. 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 Súbalo el tapino. Qué está loco. Qué loco. Qué loco. Qué loco. Va. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Espérate. No. Cuéntame los palos. Cuéntame los palos. Cuéntame los palos. Cuéntame los palos. Ya. Tú. 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 Esa es trampa. Esa es trampa. Esa es trampa. Esa es trampa. Uno. No, porque yo me esquillo. Yo me esquillo. Yo me esquillo. Yo me esquillo. Si lo mira, pierde. No puede mirar. No puede mirar. Yo mire a botella. ¡Cuánto esa mierda, coño! ¡Cuánto esa mierda, coño! ¡Cuánto esa mierda, coño! Llegas a madura. ¡Dame mi Winston. ¡Dame mi cuarto, dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡Mi meta, Francis! Dale mi cuarto, que era de mentira, estaba jugando, papá Dame mi cuarto, que era relajando, yo estaba, loco Mira esa rata ahí llorando Mi besta, loco, ese besta no es mío, Frank Ese besta no es mío, dame mi cuarto, loco, estaba relajando, era Era de mentira, yo estaba jugando, loco Llora, nena, llora, llora Mira cómo son las cosas, llora, baby, llora, llora Ese besta es mi hermano Esos cuartos, dame mi mamá Me voy, dame mi cuarto, Frank Dos mil pesos, que no estoy en goya Ay, Frank Era relajando que yo estaba, y cómo yo iba a estar contigo con mi naveta Esos matas son de los mismos tuyos Yo no quería jugar, era de mentira Era más de que tú me decías Ay, mi gente, miren Yo les recomiendo que no se pongan a jugar a su cuarto Porque a veces estoy jugando a su cuarto Y unos cuartos que no son de ustedes Diablo Ay, Frank, dame mi cuarto, por favor Mi no función Ajá, mi gente Antes que todo, miren No vean nada Eso es un video de entretenimiento Nunca se echaron ningún vetas Es solamente Agua vacía No sé si ustedes se dieron cuenta Pero se las veo aclarando para que sepan Eso es solamente Agua vacía Es una solo una Comedia para que ustedes se rían Que lo disfruten Quiero mandar un saludo a Ailer y a Arlin Y si usted quiere dar su saludo También tiene que mantenerse comentando Y lo vamos a tener pendiente Y si se quiere ganar también Un botellazo, siga denunciando los videos